Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono marca Honor, modelo X6. Quiero decirte que este proceso es compatible prácticamente para cualquier modelo de esta marca. También te va a servir para los teléfonos marca Huawei. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal. Este proceso que vamos a hacer gente, lo debes de aplicar para darle mantenimiento a tu teléfono, al sistema de Android. Después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google, la cual le vinculaste. Este proceso va a borrar tus archivos, ya que el teléfono va a quedar limpio como nuevo. Para hacer el proceso el teléfono debe estar apagado. Vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen, sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Y continuamos presionando botón de subir volumen. En este punto ya podemos soltar el botón. En un segundo se va a mostrar en automático el menú recovery. Ten en cuenta que después del proceso vas a ocupar tu cuenta de Google, la cual le vinculaste. Aparece el menú recovery. Con el botón, bueno, aquí con tu dedo más bien, vas a seleccionar la opción clear data. Tócale. Enseguida factory reset, que es la primera opción. Aquí vas a escribir la palabra yes. Y vas a tocar factory reset. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. Listo, ya terminó. Para salir de aquí, tócale en el botón back. Es el último botón. Enseguida, aquí sobre la opción reset, que es la primera opción. Listo, tu teléfono se te apaga. Vuelve a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente de configuración. Allí te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. Si olvidaste tu cuenta de Google, tienes que hacer un proceso muy distinto a este para quitarla. Yo tengo métodos que te pueden servir para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides suscribirte al canal.